Gensokyo Gensokyo, un mundo que existe en forma paralela al nuestro, separado por una barrera mística. Es una utopía en donde humanos y otros seres como las hadas, logai y deidades viven todos juntos específicamente. Cada verano se realiza un festival en el templo de Reimo Hakuri, la Nikko, que cuida la frontera entre Gensokyo y nuestro mundo. El templo Hakuri se llena de visitantes de todo Gensokyo. El verano se aproxima una vez más en este mundo paralelo. Casi no puedo oír aquellas voces de esa enorme ilusión. Tal vez parezca cierto que puedas sentir esa sensación en tu corazón. De qué manera existirán, menos me atrevería a contar, esa imagen siempre está en un instante sin control. De una forma sin explicación, tus manos se apoderaron ya de esos sentimientos que siempre fluirán. A pesar de que los días pasan en forma natural, ahora capaz no es tiempo de pensar. ¿Por qué me diste esa sensación para caminar sin mirar hacia atrás? ¿Por qué me diste esa sensación para caminar sin mirar hacia atrás? ¿Por qué me diste esa sensación para caminar sin mirar hacia atrás? ¿Listo? Creo que eso es todo por ahora. Bueno, y luego... veamos... ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué? ¡P-Pero! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Está! ¡No! ¡Está! ¡Está! ¡No la encuentro en ninguna parte! ¡A lo mejor fue! ¡A lo mejor fue robada! ¡Si! ¡Si! Fue a robar ahí Buenos días ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Por qué no piensas detenidamente, Hakurei? ¿Quién en Gensukyu se robaría esta caja de donaciones? Ya cállate No importa qué tenía, todo desapareció el punto Es muy difícil de creer, pero así parece ¡No sólo a eso! ¿Soy una reportera, lo sabía? Mi capacidad de investigación es la más sobresaliente de todo el Gensukyu Sí Como sea, esto ya es una primicia ¿Por dónde tendría que empezar a buscar? Bueno, no, soy de mucha ayuda, no No te oigo, soy de palo Muy bien, entonces voy a conseguir un ayudante Espérame aquí, por favor, Hakurei Espera, Aya No te preocupes, vuelvan cinco segundos ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Oye, Aya! ¡Oye, espera! ¡Sí, cumplida, he regresado! ¿Qué me lo hacía? Marisa, ¿estás bien? Fíjate en lo que haces, por poco ¡Oh, por cierto! Sobre esa caja de donaciones desaparecida Tal vez el culpable sea alguien que conocemos Oye, no me eches la culpa No fui yo De ningún modo sospecharía de ti Estábamos juntas el día de ayer, ¿cierto? Eso fue porque me llamaste para ayudarte a imprimir los periódicos Oigan ustedes ¿Eh? No haces ayudar que no estorba ¿Por qué no se dan prisa? Vamos ¡Claro! Kirisame y yo iremos a ayudarte en este caso Oye, ¿desde cuándo estoy involucrada en este lío? Ya te he dicho mil veces que no iré ¿Estás segura de lo que estás diciendo? ¿Entonces se publicarán las fotos estandalosas privadas de Marisa Kirisame? Ya me imagino la cara que tendrá Hakurei cuando las vea ¡Aya! ¡Eres una pervertida! ¿Pasó algo? Sentí como si alguien nos estuviera espiando Yo no noté nada Pienso que tendríamos que estar al margen de este asunto Algo anda mal A lo mejor estás viendo a visiones ¿O acaso te acordaste de algo? Oigan ustedes dos ¿Rápido? No, pero... ¿Cómo una caja comienza a puñejarse como librero? Raymond, no me hagas responsable de lo que pueda ocurrir, ¿eh? Y tú, Aya ¿Qué rayos estás haciendo? Tomando fotografías Ah, lo sospeché desde un principio Solo date prisa, ¿sí? Ah, qué extraño Me pregunto qué fue lo que ocurrió esta mañana ¿Y el té? Ah, lamentó mucho esto, pero... ¿El té desapareció? No solo eso, My Lady También desapareció el vino de los demás víveres Todo durante la noche anterior ¿No estarás pensando que fueron robados? Es exactamente lo que estaba yo pensando Pero no escuché ningún ruido Imagínate Toda esa cantidad en una sola noche Vaya ¿Raymo y Marisa? ¿Qué es lo que hacen aquí? Solo están aquí por unos encargos Por cierto El periódico Bunga Maru Edición especial de verano No olvides dejar tu opinión Cuando acabes de leerlo ¡Nos vemos! ¿Mi opinión? Se cancela el festival en el templo Hakurei Saludos a todos Habla GAPS de Eternal Phantop Zero Si quieren saber sobre cómo avanza el proyecto de fandoblaje de Toho Anime Project No dejen de sintonizarnos en el mismo lugar y por el mismo canal Este es Toho Anime Project Próximamente por Eternal Phantop Zero Con todo el amor del phantom Y hace justo ese reloj Irán pisos alargando los momentos Tan hermoso Ahora puedo escuchar El eco de un corazón Que ya empezó a sonar Tengo que ocultar En sus bellos recuerdos Y aquella niñez Tan lejana Como aquellos sueños que Se están perdiendo con ver Aquel tiempo pasado Aunque esa sensación De casi querer llorar No puedo contenerla en mi pecho Deberí darme cuenta De aquellas palabras que surgirán De ese pasado que no volverá Escucha Encuentro dentro de mi corazón Por mi vestido que se puede ser Sin que nada ni nadie te pueda decir Y cuando llegues Y cuando llegues Con el banquete No llegará Te cruce Te cruce Te cruce Encuentro dentro de mi corazón Te cruce Te cruce Te cruce Te cruce Gracias por ver el video.